El Kremlin negó el lunes que el presidente Vladimir Putin haya conversado con Donald Trump. Según declaró a la prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Veskov, no corresponde en lo absoluto a la realidad, es pura invención, es simplemente información falsa. Además, añadió que por el momento no hay planes concretos sobre una conversación entre Trump y Putin. El diario Washington Post afirmó el domingo que Trump conversó con Putin por teléfono y le instó a evitar una escalada en Ucrania, donde lleva a cabo una ofensiva desde febrero de 2022. Citando a varias fuentes cercanas, pero que hablaron bajo anonimato, el rotativo señaló que Trump le recordó a Putin la gran presencia militar de Estados Unidos en Europa. Consultado al respecto, el director de comunicación de Trump dijo a la AFP que no comentan sobre las llamadas privadas entre el presidente Trump y otros líderes del mundo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló con Trump el miércoles, en una conversación en la que también participó el multimillonario Elon Musk.